En trabajos coordinados de bomberos voluntarios de San Miguel de Allende y Comonfort, sofocaron el incendio de pacas que eran transportadas por un camión sobre la carretera San Miguel de Allende a Comonfort a la altura de las curvas de Calderón. En esta labor trabajaron más de 15 bomberos de San Miguel de Allende y Comonfort, 12 elementos de protección civil de San Miguel de Allende y se utilizaron más de 10.000 litros de agua. Se sabe que el camión transitaba de Comonfort a San Miguel de Allende cuando el intenso calor y la fricción entre las pacas ocasionó que el incendio se produjera. Fue a la altura de la comunidad de Calderón que el chofer se dio cuenta. Por tal razón, marcó al número de emergencia del 911 para solicitar ayuda. Los primeros en llegar fueron elementos de protección civil, quienes realizaron maniobras para separar la cabina de la caja de cargamento. Inmediatamente, llegó la unidad 349 de bomberos y una pipa de 10.000 litros y así comenzaron a mitigar las llamas. A su vez, se solicitó la presencia de bomberos de Comonfort, quienes llegaron minutos después. Mientras los bomberos realizaban los trabajos, la fila de carros incrementaba su tamaño sobre el carril que conduce de Comonfort a San Miguel. Así duró la fila por más de una hora hasta que los restos de pacas fueron limpiados del lugar y, a su vez, la policía estatal diera el paso a los vehículos varados. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.